Antes de empezar con este video, quiero mandarle un enorme saludo a Josué Bendaño, un enorme saludo a Lissandro Brest, un gran saludo a Joel Enríquez y un gran saludo a Gabriel Ceprom. Ya saben, mandaré un saludo todos los días, al inicio de cada video, a las personas que son miembros del canal. Una vez dicho esto, empezamos con el video. ¡Hey! ¿Cómo están todos? Si eran OFC y esta vez me encuentro en un buque play de Champions League. Ok, ok, regresa nuestra querida Wanona, regresa la querida Wanonita, la Wanabana, está aquí nuevamente. Y vamos a jugar una partida ranked con ella, no sé exactamente cómo saldrá esta partida, no tengo idea. Sabemos que ahora últimamente solo se ven Naracus, Naracus, Naracus y más Naracus. Así que es muy complicado jugar con otro mid que no sea ese héroe ahora mismo. Así que nada chicos, disfruten de esta partida. Somos un Xenon, un Raiden, una Winona, una Tigría, un Ursul contra una Naracu, una Idoni, una Palena, una Claudia y un Ursul. Vale, estoy jugando con Kure, ¿por qué? Porque básicamente estoy jugando con Winona, hace tiempo que no juego con ella y nos toca sí o sí contra una Naracu. Ya no voy a venir, es lo que se está viendo ahora últimamente. Así que por lo menos si Naracu me tira la ulti, tengo la ventaja de tirar mi ulti para que Kure me dé ese pequeño escudo y poder, entre muchas comillas, intentar sobrevivir. Ahora, que me salga bien es muy distinto, la verdad. Así que cuidado, eh. Cuidado que esta partida pinta bastante complicada. Solamente por el match, como lo tienen ellos, mejor gestionado, pinta, pinta ahí, eh. Porque Claudia con su ulti me va a denegar bastante la mía. O sea, me va a denegar básicamente los gankeos que yo intente hacer a los demás. Así que cuidado, eh. Que tienen sobre todo counter en cada uno, eh. La ulti de Claudia puede básicamente ver a todos. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Madre de Dios! ¿Qué pasó aquí? ¡Uy, uy, uy! ¿Pero cómo se va? ¿Y ese passing? ¿Por qué hicieron que ese passing? No entiendo, eh. No entendí ese passing que hicieron bastante extraño, eh. Voy a limpiar acá, voy a aprovechar, eh. Vale, y la ulti de Idoni puede también cancelar básicamente este, la ulti de Zenon, la segunda mía. O sea, algunas, algunas. En la ralentización de Telanas, iba a decir. ¡Oh, de Tigria! Así que cuidado, eh. Vale, 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 vale. Este, de Buaradioses, que me viene muy bien ahora mismo. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Uh, eh! Vale, esta partida pinta complicada. Y es que ya te lo digo ya, pinta complicada. Ahora, este, depende también cómo lo maneja el equipo enemigo. Si lo maneja muy bien, pues ya ni te cuento. Vale, uy, se fue, eh. Qué mala suerte, eh. Vale, vale, es que esa es otra, eh. Contra Naraku va a ser complicado el match, eh. Va a ser, pero muy complicado. Así que hay que evitar, sobre todo, mira, sobre todo mi trabajo ahora mismo. Es evitar que Naraku se fidee. Porque si Naraku lo hace, pues ya olvídate, ya no puedo hacer nada, eh. Si Naraku lo hace, pues que de hecho ya se lo... Creo que me está viendo con la ulti de Claudia, es que no lo sé, eh. Tengan cuidado con los arbustos. Sí, sí, de hecho, Claudia está acá abajo. Vamos para abajo, vamos para abajo. De hecho, están aprovechando ahora mismo, eh. Sí, 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 están aprovechando, de hecho. Cuidado, eh, cuidado. ¡Uh, si lo hizo, eh! ¡Uy, uy, uy! El Zenón es muy bueno, eh. Cuidado, eh, eh. Vale, 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 perfecto, 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 perfecto. Vale, vale, vale. Ah, básico, básico, muere. Vale, nice, 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 nice. Y muere, y muere, vale, también. ¡Joder, qué equipo, eh! ¡Joder, qué equipo, eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay, esto me gusta mucho! Vale, vale, vale. Vamos, vamos a seguir. No... Vale, me acabo de dar cuenta que Naraku... ¿Por qué Naraku? Bueno, se lo mato igualmente, pero... Yo creo que es más, más importante gankear en bot, eh. Porque creo que... Joder el timing. Joder el timing con mi habilidad, eh. Creo que es más importante gankear en... No viene para acá, ¿no? Vale, aquí está. Porque... No, no le di, eh. Vale, no pasa nada. Me falta daño, no obstante, así que... Cuidado. Prefiero mil veces que... Que el top se fide un poquito a que el carry lo haga, la verdad. Porque sabemos que Balena puede reventar bastante con la tontería. Ahí, está bajando Naraku. Tengan cuidado, por favor, eh. Vale, vale. ¿Vamos con una ventaja de 5 kills? ¿What? Me acabo de dar cuenta, eh. Vamos con una ventaja de 5 kills. Uh, vale, vale. Que... Que... Por favor. Por favor. Que... Que todas las partidas... Que todas... Eh, déjame farmear. Déjame farmear, joder. Eh... Vale, 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 vale. Vale, vale. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Yo creo que si entrábamos lo matábamos, eh. Aunque tenía ulti. Bueno, no lo sé, vale. Vamos a... Vamos a tocar la torre. No pasa nada, no pasa nada. Vale, como decía. Que... Que por favor... Que todas las partidas sean así. Bueno, Naraku está baqueando ahora mismo. Podemos aprovechar para intentar... Este, hacer algo. No sé. Es que tampoco es mucho tiempo que tenemos de margen. Vale. Está aquí este pavo. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Vale, está farmeando ahora mismo ahí, eh. Cuidado, eh. Cuidado, vale. Yo lo que voy a intentar, como lo mencioné antes, Es... Eh... Escalar. Escalar todo lo que pueda y evitar que Naraku escale. Porque si Naraku se fija también, pues ya ni te cuento. Cuidado que es que lo viste por aquí. Eh... Vale, vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a ver. Aquí tenemos una ventaja de 5 kills, eh. Una ventaja de 5 kills. Cuidado, eh. Es que creo que Naraku está constante. No sé si estará, este... En dúo con Claudia, pero es que... No parando, están en tope. Yo creo que es más importante acá, eh. No voy a subir, eh. Porque creo que lo tienen bastante controlado, eh. Vale, vale, vale. Muy buena, muy buena, muy buena, eh. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo se quedaron, eh? ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo se quedaron? Vale, vamos a rotar de nuevo. Por acá no pasa nada. Vamos a rotar. No, no, no. Uy, uy, uy. Vino por acá, vino por acá, vino por acá, vino por acá. Me doy la vuelta por acá, no pasa nada. Eh, si me quedo aquí, la ulti de Claudia me verá, tal vez. Es que ¿sabes cuál es el problema? El problema es que cuando Claudia tira la ulti... Este, no, no, no se alerta para nada, eh... A los enemigos, pues, en este caso. A nosotros, no, no. Vale, vale, aquí el buffo este, eh. Vale, vale. Porque no sale ni siquiera un ícono o algo para que sepa que nos están viendo. Así que es complicado, eh. Vale, vale, este está muerto. Este está muerto. ¡No! Vale, eh. Hay que tener cuidado, vale. Este, necesito timear, eh. Necesito timear bien lo que es la ulti con Naraku, eh. Porque Naraku cuando... Eh... Vale, vale, vale. Hay que estuñar a alguien, eh. Por lo menos, eh. Acabo de estuñar a alguien, eh. Cuidado, eh. Cuidado, 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 cuidado. Vale, 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 vale. Este está por aquí. Naraku está por aquí, eh. Pero ¿qué haces aquí en Naraku? Vale, vale, perfecto, 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 perfecto. Juega, su equipo... El equipo enemigo tampoco es que vaya muy allá, eh. Así que puede... Puede que tengamos esa ventaja ahora mismo, eh. Sí, 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 sí. Puede que ahora mismo tengamos esa ventaja. Pero como decía, este, con Winona lo que hay que intentar hacer es... Eh... Timear muy, pero muy bien... Este, la ulti. ¿Por qué? Porque si tú tiras el combo completo y Naraku se tira la ulti, pues... Automáticamente todo ese combo se va. Así que hay que... Hay que intentar baitearle, eh. Creo que esa es la palabra correcta. Hay que intentar baitearle la ulti a Naraku. Así que hay que tener cuidado en ese sentido. Porque si la fallamos, nos pueden matar. Sí, sí. Vale, vale, Naraku está por aquí. Cuidado, cuidado. Vale, voy a intentar simplemente escalar, como lo dije, eh. Vamos a hacerlo de esta manera. Tampoco quiero saber nada. Vale, me voy para acá abajo. Vámonos de aquí, hijo mío. Vámonos de aquí, ya. Cuidadito. Vale, Naraku otra vez creo que está por arriba, no sé. Uf, le di, eh. Le di, no pasa nada, no pasa nada. Tal vez esté viendo para acá. No, Naraku otra vez arriba, macho. Uy, macho. Uy, qué pasa allá arriba, eh. Arriba está... Toda la partida, la fiesta ha estado arriba. Y lo peor de todo es que siempre gana mi equipo. Uy, mi equipo es Dios, eh. Mi equipo es Dios. Pero la fiesta ha estado arriba constantemente. Aquí posiblemente Naraku mate a alguien, es lo más probable, la verdad. Posiblemente a Raven, no lo sé. Pero vamos a aprovechar a tirar a torres, eh. Es que mira, 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 mira. Tenemos mucha ventaja en ese sentido. Tenemos bastante ventaja en ese sentido. Que sí, que mataron a alguien posiblemente. No, es que de hecho no mataron a nadie, de hecho. Vale, 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 vale. Cuidado, cuidado con el oso. Uy, 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 el oso, eh. Uy, 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 el oso, uy, uy, el oso. Voy a morir posiblemente, aquí voy a morir posiblemente. Ay, 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 déjame paz. Vale, vale, perfecto, 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 perfecto. Uy, 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 la guanona, como revienta la guanona. Uy, 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 la guanona. Vale, vale, vale. Uy, por fin voy a poder utilizar el emoji. Por fin voy a poder utilizar el emoji que tenía pensado usarlo, que es de guanona. Que por cierto, voy a cambiar los emojis. Cada 15 días posiblemente vaya haciendo cambios en lo que son los emojis. Así que cuando haga estos cambios, en el servidor de Discord, que he estado bastante ausente, voy a meter esos emojis allá. Así que no se preocupen, porque sí, esto va dedicado, mira, si llegas a este minuto de partida, ¿ok? Para las personas de mi Discord, ¿vale? Del servidor de Discord. He estado muy desaparecido, soy consciente de ello, eh. Pero no te preocupes que en breves voy a tener una PC y cuando tenga la PC voy a hacer sorteos, voy a hacer directos, únicamente con las personas de Discord, eh. Únicamente van a ser con ellas. Así que cuidado, eh. Cuidado, cuidado que se vienen cosas bonitas. Así que en teoría, en teoría, en menos de un mes, o en un mes, tal vez, ahí ya me lo jugué, eh. En un mes, tal vez, ya pueda, ya pueda retomar los directos como se debe. Ya pueda, básicamente, hacer las cositas bien. Así que cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Cuidado, vale, vale, vale. Que si no estás en el servidor de Discord, pues te invito a que te unas. El enlace está en la descripción. Ya que estás aquí, puedes suscribirte también, hijo mío. Vale, vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. Este, vamos para acá abajo, eh. Ahora mismo, mira. Ahora mismo ando de chills, eh. Ahora mismo ando comentando relajado. Ahora, no, 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 no. Vale, tiro la ulti, ulti, ulti. Vale, 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 perfecto, perfecto. Vale, para eso, básicamente, es la ulti de Balena con Jure, eh. Porque si no se me lía, eh. Si no se me lía, ya estoy viendo que se me lía después. A ver, a ver, a ver. Vamos para acá arriba. Cuidado con Naraku, eh. Que Naraku no las puede liar en cualquier momento. Vale, está el oso aquí también. No pasa nada. Vamos a limpiar rápidamente esto. El oso posiblemente vaya a bajar. Vale, vale, bajó Raven. Suben, perfecto, perfecto. No, suben para arriba, eh. Bueno, no pueden subir para abajo. Uy, cómo estamos, eh. Vale, eh, cuidado, eh. Eh, no sé si vaquear, eh. No lo sé, eh, no lo sé, no lo sé. Vale, 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 voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Si escuchan un sonido de fondo, es lo que hay, eh. Pido un millón de disculpas. Es lo que hay, hijo mío. No se puede tener todo en esta vida. Así que cuidado, eh. Cuidado, vale. Están por aquí todos, eh. De hecho, hay tres aquí, eh. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Necesito que el osito tanquee cualquier cosa. Vale, la torre está... Uy, madre, tigre va a morir posiblemente, eh. Sí, 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 sí. He visto gente muerta y luego sigue esa tigre, eh. No, no, se salva. Madre, mi equipo es muy bueno, eh. Vale, eh, Zenon se sacrificó. No, macho, tengo que... Tengo que... Muérete ya. Tengo que... No, aquí estoy muertísimo, eh. Aquí estoy muertísimo. No pasa nada, no pasa nada. Joder, macho, eh. Veía gente muerta y luego estaba tigre y iba a morir igualmente. Vale, vale. Pero se salvó, se salvó. Ojo. Ojo que se salvó igualmente a... A todo lo que le vino, eh. Ya murió después. Pero yo creo que si se iba, tranquilamente sobrevivía. Así que no pasa nada. No pasa nada. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Una XD, pero bien grande, eh. Una XD, pero bien grande. Uy, cómo estamos, eh. Las partidas últimamente están complicadas, ¿no? Haciendo lo siguiente. Pero también quiero decirte que he tenido bastante suerte, eh. He tenido últimamente bastante suerte respecto a las partidas. Me han tocado equipos muy buenos. Así que mira, yo... Muy agradecido, eh. Pero muy agradecido. Así que perfecto, eh. Perfecto. No sé exactamente cuándo será el reinicio de temporada. Me dijeron que en estos días posiblemente sea. No me ha llegado de información a Discord. Así que no lo sé, eh. No lo sé. También me dijeron que no importa cuánto suba en Ranked. Que todos los que están en Leyenda directamente bajan a Maestro 5. Así que, bueno. Tampoco es que lo vea tan mal, eh. Hay que... Hay que... Hay que traigertear bastante en el momento de que sea el reinicio de temporada. Para intentar escalarlo más deprisa. Porque es verdad que me quedé... Me quedé bastante estancado, eh. Vale. Vale, vale. Vale, gasto la ulti. Perfecto. Vale, tiro la mía, tiro la mía, tiro la mía. Vale, vale, vale. Vale, vale. No. 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 Vale, vale. Está muerto, está muerto ya. Vale, vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Júbale. Júbale, cómo estamos, eh. Júbale, cómo estamos. No, no. Acaba de morir Raven. Uy, 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 uy. Vale, vale, vale. Vale, vale. No, 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 no. Muy mal posicionado de mi parte, eh. Aquí muy mal. Muy mal posicionado de mi parte, pero muy mal. Este... Aquí murió. Aquí murió. Aquí murieron dos por dos, eh. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado. Eh, no, no, no bajaron. Joder, macho. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Vale, pero salió bien, eh. Salió bien con la tontería. Me dice, por lo menos, Anaraku, que si ya quiero buscar algo positivo, algo, algo, ya. Vale, este, me voy a hacer... Uff. Uy, 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 uy. Vale. Vaya, vaya, vaya laxo, vaya laxo mental. Vaya laxo mental me acabé de dar ahora mismo. O sea, si tengo la máscara de tortura a 700 de oro, pues hijo mío, me hago primero la máscara de tortura, ¿no? Vale, vale, vale. Uff, uff. Uff, estas son las borradas que te puedes permitir, básicamente, hacer con Winona, eh. Vale, ahora sí, codice. Y por último, dejamos el báculo de orden. Estas son las borradas que te puedes permitir tranquilamente hacer con Winona. Uy, la guanona. Uy, la guanona. Uy, la guanona. Aún así me falta bastante daño, porque yo creo que lo hubiese borrado tranquilamente de la mejor manera, eh. Así que cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Vale, tiro la ulti, no pasa nada, no pasa nada. Damos la vuelta, esperamos que se le acabe, esperamos que se le acabe el efecto. Ok, ok, ok. Ok, cuidado, eh, cuidado, cuidado. Vale, vale. Vale. Estoy tenso, eh. Estoy muy tenso. Vale, 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 vale. Sí, 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 ya está, ya está, ya está, chao. Vale, vale, perfecto, 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 perfecto. Zenón de soporte puede funcionar muy bien, eh. Sí, sí, sí. Zenón de soporte puede funcionar bastante bien. Vale, vale, ese está bordo también, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, vale, ni tan mal, eh. Ni tan mal, ni tan mal. 6, 1, 5, que vamos. Mira, con la tontería pensé que iba a ir peor, pero vale, 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 vale. Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto. Nice, 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 nice. Ok, ok, una doble aquí pinta muy bien, la verdad, eh. A ver si ya vienen los bichos para acá. Vienen los bichos ya. Vale, voy a intentar molestar a Balena para que nos acerque para acá mientras se bota la torre. Vale, vale, perfecto, 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 perfecto. Júbel, macho, eh. Júbel. Creo que este es el primero gameplay donde casi ni comento mucho, eh. O si comento, pero comento de forma, eh, eh, eh. Para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás. Vale, 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 vale. Uy, 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 la furia de sangre del tosito, eh. Uy, 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 la furia de sangre. Vámonos aquí, vámonos aquí, sí, sí, sí. No pasa nada. Vamos penúltimos de oro aún así, eh. Cuidado, eh, que esto no es tontería. Esto, ¿se entenderá? Pues vamos, se entenderá, eh. Sí, sí, sí. Nos hemos hecho tres, vamos por el cuarto ya. Y ya ni te cuento cómo vamos a reventar después, eh. Vamos por senti, chicos, por senti, eh. Por senti, por senti, por senti. Chicos. Chicos, senti, hijo mío. Madre de Dios. Madre de Dios. Pasa de al lado del sentin y no se lo hacen. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahí me puse violento, eh. Ahí me puse muy violento. No sé qué llegan a ser el sentinela. No sé qué llegan a ser el sentinela. A ver, a ver, cuidado, cuidado. No, va a morir Tigria, eh, posiblemente. ¿Va a morir Tigria? No, Zenon es buenísimo. Zenon es muy bueno, macho. Voy a jugar, voy a intentar jugar Zenon de soporte. No sé si, 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 si será troll. No tengo idea, pero yo creo que sí, si, si puede funcionar bastante bien, eh. Voy a intentar básicamente, este, adaptarme a sus habilidades. Y voy a ver qué, qué Will está usando al final de la partida para, para, para poder jugarlo, eh. Porque se lo, se ve que está bien, eh. Sí, 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 mira a ver. Sí, 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 sí. Es una Will bastante óptima, de hecho es una parecida a la que se, a lo, vale, vale. A lo que se suele usar, vale, está muerta. A lo que se suele usar con Memphis, eh. Cuidado, eh, cuidado. Vale, esto lo botamos ahí. Es que mira el cooldown, mira el cooldown, mira el cooldown insano de Tigria, perdón, de, 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 de Guanona. Mira ese cooldown insano. ¿Pero qué es eso, por favor? Uy, 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 uy. Vaya cooldown insano. Vale, se ha gastado la, 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 la segura habilidad. No pasa nada, no pasa nada. Y mira que teníamos muchos counter, eh. Muchos counter en esta partida. Eh, Balena, por su segunda habilidad. Eh, 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 eh. Claudia, por su ulti, para intentar evitar ganqueos. Este, teníamos también a Idoni, que con su ulti evita que lo, que, que estune. Y algo así, mira, eh. Y, 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 ni hablar de Naraku, que Naraku también está, está fuerte, eh. Vale, vale. Joder, macho, eh. Vaya borrada, eh. Vaya borrada. Cuidado, eh. Joder. Vale, esta va a morir también, posiblemente. Sí, sí. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Cuidado, esto ya es GG, eh. O sea, complicadísimo que perdamos esta partida. Vaya, nos remontan y, y la cosa pinta fea, eh. Pero en teoría, eh, eh, eh. Ay, que me mata el oso. Ay, ay, ay. El oso me mata. Hijo mío, déjame en paz. Déjame en paz. Ay, ay, ay. Eh, mentira que estoy aquí. Que yo estoy aquí. Que yo estoy aquí. Ay, ay. Ay, qué bromita que estoy acá. Mentira. Uy, 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 Tox, 10 peleas del anime más épicas del mundo, eh. Cuidado, eh. Cuidado. Vale, 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 nice, nice, nice. Ya está muerta en breves. Sí, 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 vale. Perfecto, perfecto. Rancho asesinato con Xenon, eh. Cuidado. Vaya partida, eh. Vaya partida con, con, mira. Últimamente, sin mentir, he tenido bastante suerte. Últimamente he tenido mucha suerte, así que cuidado, eh. Segundo lugar, no está mal, no está mal. Siete estrellitas que llevamos ya, perfecto. Pues nada, chicos, yo creo que lo voy a ver por aquí. Muchísimas gracias por ver este video. No olviden suscribirse. Recuerden que se ve un video todos los días. Un beso, un saludo. Ahora los dejo. Chaito.